Pasan los años Sus recuerdos dan la historia De Pancho Villa Que a su México dejó Y en su memoria Con orgullo lo decía Hace todo el resto Que la vida me marcó Fue Pancho Villa Decidido y muy valiente Su grandeza Lo llevó hasta general Estuvo preso Por delitos convertidos Y en su celda Comenzaba a violencia Descansa general Reposa gran tesoro Por tus hazañas de oro Mi México te amó Un bonito saludo Y no se agüite Juan y Abraham Escárcara Autoriato Es el nombre que mereces Por ser valiente Y que solo se formó Vengo con gusto La desondra de su hermano Y a su ropa Treinta mil hombres Si ya no date Aquel pecho que gritaba Porque rendido Un cobarde lo mató Y que ganaron Con mocharle la cabeza Si su grandeza Era de él Se la llevó Con mocharle la cabeza Con mocharle la cabeza Con mocharle la cabeza Con mocharle la cabeza Con mocharle la cabeza